Rivadavia debuta en septiembre, en muy poquitos días nada más. De visitante tendrá en la fecha 1 que viajar hasta Cipolletti en Río Negro el 17 de septiembre para enfrentar a Lauri Negro. Esa será la primera fecha donde además Deportivo Madryn reciba a Ferrocarril de General Pico, Alvarado del Mar del Plata, Deportivo Roca y Villa Mitre, Independiente de Neuquén y quedará San Sinena libre en esa primera fecha. En la segunda Rivadavia es local, debuta como local el 24 de septiembre frente a San Sinena de Corolán Cerri que representa la liga de Bahía Blanca. En esa segunda fecha Independiente de Neuquén, Alvarado, Deportivo Roca, Deportivo Madryn, Ferrocarril, Cipolletti y Libre será Villa Mitre. En la tercera Libre quedará Rivadavia, en la cuarta visita a Ferro, en General Pico, en la quinta recibe a Deportivo Roca, en la sexta visita en Neuquén a Independiente y en la séptima Rivadavia recibe al tricolor Villa Mitre Bahía Blanca. En la octava se va a enfrentar con el Cruzado, con Alvarado, en el Minela, el Mar del Plata y en la novena Rivadavia Deportivo Madryn. Recordemos que es y de vuelta son 18 fechas, ¿sí? En este Fit Tour del Federal A, temporada 2017-2018, en lo que hace a la Zona 1, etapa clasificatoria. Rivadavia visita a Cipolletti en la primera fecha, el 17 de septiembre. Esa será la primera visita que tendrá el equipo de Fabio Schiavi. Como local, debutará en la segunda fecha, el 24, recibiendo al duro, al siempre difícil, San Sinena de Coronel Serri. En la tercera libre y pensando en esto, Rivadavia en la jornada de hoy, desde las 14 horas, enfrentará en amistoso a Douglas Hay de Pergamino en un rato nada más y el sábado le devolverá la visita seguramente en lo que será el último partido amistoso de cara al debut, siete días después, por esta nueva temporada del Federal A de Fútbol.